Por la reanudación de las actividades de la construcción, fabricación de piezas de transporte y cerveza, a partir de este lunes se prevé un incremento de hasta un millón de viajes diarios en el sistema colectivo de transporte metro en la Ciudad de México, estimó la jefa de gobierno. La mandataria capitalina dijo que estos viajes representan una sexta parte del total de traslados que se registran en un día normal en el metro. Lo principal es que los trabajadores tengan horarios escalonados para evitar congregaciones en el transporte público durante las horas pico. La mandataria comentó que si existiera un repunte en el contagio de COVID-19, se prevén tomar nuevas medidas.